Si me piden un paro Yo con gusto en lo que puedo echo la mano Los que no me conocen dirán como le sé de verga este vato Pues tengo a mis amigos, saben que soy muy sencillo Yo no me ando con mamadas, con ellos siempre ando al tiro Yo empecé desde abajo, trabajando, también ando me perreando Las vueltas de la vida cambiaron los tiempos malos, ¿quién diría? Y el instinto me la paso, recorro de arriba abajo Donde quiera me conocen hoy soy muy solicitado Puro visón cincuenta y cinco viejo Puro cuarto de cino ¡Mafiro! Si me ven enciado, bien pagado con el sombrero de helado No es que ande aparentando, soy de un rancho y me apasionan los caballos Un don juan soy con las damas, sé muy bien como tratarla sin ganarme su confianza Para hacer lo que me plazca Mucha gente me estima, me respetan y respeto no se diga Por allá andan los que envidian, hablando y hablando gastando saliva Pero eso no me incomoda, nunca me verán pa' abajo Y de una vez se los digo que yo no ando en malos pasos Y de una vez se los digo que yo no ando en malos pasos Y de una vez se los digo que yo no ando en malos pasos